Hola mis niñas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal. Y bueno, hoy les traigo este look que le he llamado look disco o para la discoteca. Es un look muy bonito, es un poco smoking ice. Y bueno, a mí me encantó. Y bueno, mi niña, para este look utilicé el cuarteto bistur número 9. El número 9 en colores como gris, está muy lindo. De delineador utilicé este de Pay Apple para la línea del agua. Para la parte de arriba utilicé este delineador en líquido de New York Color. De rímel utilicé este rímel de Maybelline, muy bueno. Y para la mejilla utilicé este rubor que es de Cargo, muy bonito. Se llama Sweater Brush Montefello, no sé, pero bueno es este. Y de delineador utilicé como siempre este de MAC, que es mi favorito. Es muy bonito, muy natural. Y bueno, que más, que más. Para darle forma aquí, cuando ya un poquito tuve la nariz, utilicé este de Stila. Que es el número 0.1. Y bueno, es este. Y ya le empecé en mi mano a mí. Y bueno, mi niña, creo que eso ha sido todo. Ah, y mi pestaña postiza. Y bueno, eso ha sido todo, mi niña. Las quiero mucho. Les mando mil besos. Y si quieres ver cómo hice este look, sigue viendo este tutorial. Que Diosito me la bendiga cada uno de ustedes. Bye. Bueno, mi niña, pues vamos a comenzar poniendo el... El... Primer Potion, Urban Decay. Ok, vamos a hacer. Vamos pegando. Y bueno, ahora voy a utilizar esta paletita de listo, en cuarteto número 9. Y vamos a utilizar todos los colores. En esta brochita, voy a comenzar aplicándome este peluicito. Aquí, en la esquinita donde empieza nuestro huequito. Y ya está. Ahora el segundo color que voy a utilizar es como este, gris, este y se me cayó el aplicador. Y lo vamos a poner aquí a mitad del palpado móvil. Y miéndolo con el otro color, lo vamos a poner como por aquí. Y yo no sé qué hacer con esto. Y estoy hungry. Así. Un poquito más. Y bueno, como ven, ya me apliqué el segundo color. Bueno, ahora con esta brochita de difuminar vamos a utilizar este color que es como, no sé, como un azuladito ospuro tirando para negro. Y vamos a comenzar por aquí al caldo. Y dando un pequeño círculo. Y vamos a poner un poquito. Y vamos a poner un poquito más. no sé si la luz está como que muy cerca de mi rostro espero que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo y bueno quiero darle las gracias a todos mis nuevos suscriptores que se siguen suscribiendo a mi canal muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por todo en mi tienen una amiga y es verdad que a veces me pierdo un poquito pero niña, perdónenme es que he tenido muchas cosas que hacer pero ustedes saben que las quiero y que las llevo en mi corazón siempre y continuamos así difuminando muy bien y bueno, como ustedes ven ya yo difuminé ahora vamos a utilizar este colorcito que es como un un blanco no se, no lo puedo, no se puede ver niña ahí voy a limpiar la brocha y vamos a utilizar este blanco para el hueso de la ceja no se, no lo puedo ver niña ahí voy a mantener la brocha de la ceja de la ceja a la ceja a la ceja los huecos y bueno ahora con esta otra brochita vamos a tomar el color que utilizamos en esta esquina y la vamos a ir aplicando aquí debajo de nuestra pestaña con el segundo color y por último el último colorcito tirando para negro y lo vamos a aplicar así y bueno yo voy a delinear mis ojos ponerme mis pestañas costizas y regreso y bueno mi niña ya mi look está terminado espero que a ella ha gustado que se haga el agrado de todas y bueno mi niña nos veremos en un próximo tutorial las quiero mucho les mando mil besos y que Diosito me las bendiga cada una de ustedes bye y y y y y y Gracias por ver el video